Vamos a cantar un par de coplas, porque yo ya no sé a quién le vamos a cantar. Le han cantado el tío Rista y a todo el mundo. Sobre todo el tío Rista, que es el que quería yo cantarle, pero ya lo han cantado. Entonces, pues algo sabe. Que nadie me lo reproche, porque yo canto a mi modo, y le doy la buena noche y un abrazo para todos. Divina tarde, aunque mi voz no está buena, quiero darle buenas tardes, totanero y totanera. Quiero darle buenas tardes, totanero y totanera. Quiero darle buenas tardes, totanero y totanera. Aunque yo no tengo altura, madre que todo lo puede, concejala de cultura, porque se llama la nieve. Concejala de cultura, creo que se llama la nieve. Concejala de cultura, creo que se llama la nieve. Yo hago esta copla con ganas, y así lo quiero decir, dándole un viva totana, y a la gente que hay aquí. Concejala de cultura, creo que se llama la nieve. En esta divina tarde, madre mía del gran poder, un saludo a nuestra alcaldesa, porque lo merece bien. Y cantando de antemano, darle un saludo quiero, un abrazo a los purianos y al pueblo frente al amero. Y cantando de antemano, darle un saludo quiero, un abrazo a los purianos y al pueblo frente al amero. Como son de maravilla, también saludarles quiero, tú le canta a las cuadrillas, yo le canto a sus troveros. Tú le canta a las cuadrillas, yo le canto a los troveros. Yo le canto a las cuadrillas, yo le canto a los troveros. Como saludarles quiero, y hacerlo con esmero. Saludarlo es un encanto, por lo bien que se ha aportado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Aunque sea malo a mi canto, si mi mente no me falla. Un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Le doy un saludo al canto, que con puria ha cantado. Yo lo saludo cantando, y esa es la pura verdad, si lo digo criticando, y lo que digo es verdad. Quiero decirte con esto, porque a mí me conviene, el que critica a un maestro, es porque envidia le tiene. Quiero decirte con esto, es porque envidia le tiene, el que critica a un maestro, es porque envidia le tiene. Ahora has dicho la verdad, que tiene fama muy buena, el viejo va a durar más, que un martillo en la pajera. Cuéntate de verdad, cuando le faltan mil ritas, porque tú tienes, tienes que besar, a donde pisar chorrito. Porque tienes que besar, a donde pisar chorrito. Porque tienes que besar, a donde pisar chorrito. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. No te voy a comentar, que estamos pasando el rato. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. No mataba desde aquí. No mataba desde aquí. Cuando mataba desde aquí. Si tuviera una escopeta, no mataba desde aquí. Estaba una escopeta, no mataba desde aquí. ¡Hola! No te vale una fe, 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 en este bendito día, Dios rita yo no lo engaño, echando la despedida, Dios lo guarde muchos años. Dios rita yo no lo engaño, echando la despedida, Dios lo guarde muchos años. Dios rita yo no lo engaño, echando la despedida, Dios lo guarde muchos años. Y yo no vivo hasta luego, ya me voy a retirar, Dios deseo un año nuevo, lleno de felicidad. Dios rita yo no lo engaño, echando la despedida, Dios lo guarde muchos años. Dios rita yo no lo engaño, echando la despedida, Dios lo guarde muchos años. Dios rita yo no lo engaño, echando la despedida, Dios lo guarde mucho, lleno de felicidad, Dios lo guarde con la despedida, Dios lo guarde muchos años. La despedida anda fuera por aquí, yo cuán sales de yo, al peixar, la despedida, Dios lo guarde mucho, entre victor, Dios lo guardemonos.